Mira. Sé que tú no eres el Shadow que yo conozco. Pero creo que en esto, hay que trabajar juntos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero te digo algo. Quisiera decirte, que tú y el Shadow de tu mundo puedan permanecer juntos. Como si fueran más que solo una rivalidad. Estoy seguro que en el fondo, no lo ven así como ahora, pero ustedes son más que rivales. ¿O me equivoco? No. Entonces, solo tengan tiempo para conocerse mejor. Ten confianza. Tienes razón. Lo haré.